Seguimos hoy en el 14 de diciembre del año 2020 en Fernando de la Mora, zona norte, acá sobre Marista López. No sé cómo se llama esta calle y vemos ahí un registro cloacal totalmente colapsado. Ahí tuvo que, no es su jurisdicción de la patrulla caminera, pero por compasión por los automovilistas, puso un cono señalizador para que la gente no caiga en el registro cloacal totalmente colapsado. Y esto es el resultado de los malos trabajos que hace la ESAP acá en Fernando de la Mora, zona norte. Y así, así están las cosas. Y así es como mucha gente daña su vehículo y se ve afectado. Pero lamentablemente no hay funcionarios de la Policía Municipal de Tránsito de Fernando de la Mora que apoyen el trabajo de la patrulla caminera. Y deberían existir. Cierto que las rutas nacionales como Marista López son jurisdicción de la patrulla caminera, pero los desvíos ya sí pertenecen a la Policía Municipal de Tránsito de Fernando de la Mora. Y hay una ausencia total de la Policía Municipal de Tránsito, lamentablemente. Así están las cosas en Fernando de la Mora, aquí, ahora.